Ahora seguimos, nosotros nuevamente vamos a ponerle un mismo ambiente con esta la gente de Jalisco esta noche ¡Vamos a ver que se tiene la pista, jóvenes! ¡Vamos a quebrar esa pista y les caemos a los de abajo! ¡Vamos a quebrar esa pista! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me cae, 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 me cae. Yo no sé nada que pasa cuando la voy a mirar, el corazón se me pone y le pase como matraca, traca, traca, traca. ¡Viva el nombre, señor! ¡Viva el nombre, señor! ¡Viva el nombre, señor! ¡Viva el nombre, señor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas noches! ¡Aquí viene el caballo! ¡Suscríbete! 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 A ver todo el mundo que se mire bien chiquito Todo el mundo a la pista Ahí, ¿estamos listos? El señor Alberto Cárdenas A la una, a las dos A una más No rompas más Mi pobre corazón Me estás pegando justo Entiéndelo Si quieres un poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quiero ¡Uh! ¡Parejitos! ¡Parejitos! Un monstruo de voz Mi tú, mi conexión No tengo más contigo Que mi amor Si te acobre mi miedo Te amo, me hagas de ver Serás un gran hermena como un sol Te gusta mi vivienda Te juro que no Yo he vuelto a darme A tu de valor Confríes con amor Y tú, mi chingador No quiero cargarte Más de miedo No rompas más Mi pobre corazón Me estás pegando justo Entiéndelo Si quieres un poco más Mi pobre corazón Me estás pegando justo Quiero Y tú, mi chingador No rompas más De no rompas más Y tú, mi chingador No rompas más De no rompas más Mi chingador No rompas más No rompas más Para que tú me quieras con tu sol Te abrazo con las damas Dijas sin botar No tengo más con ti Eso no Mi amor es mi vida Ya no me hagas verte Serás siempre mi nena con tu sol Si tú no lo gastas Y por mi corazón Estás pegando tu espíritu Si quieres otro más Y por mi corazón Te harás mil pedazos Quiero No tengo más Y por mi corazón Estás pegando tu espíritu Si quieres otro más Mi pobre corazón Te harás mil pedazos Quiero No No lo gastas Mi pobre corazón Estás pegando justo Entiéndelo Si quieres otro más Si quieres otro más Mi pobre corazón Te harás mil pedazos Quiero Te harás mil pedazos No lo gastas Te harás mil pedazos Te harás mil pedazos No lo gastas mil pedazos No lo gastas mil pedazos ¡Suscríbete! 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 ¡Aplaudo a los delitos, que te escuchen! ¡Vamos a ver si estamos en la pista nuevamente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!